Yo creo que el señor Camacho y Conade están entrando a una depresión desesperante, porque no encuentran una fórmula para desmovilizar a su movimiento cívico. Por tanto, toman decisiones unilaterales y totalmente irresponsables. No son decisiones del pueblo, como dicen. Son decisiones del Comité Cívico de Santa Cruz y punto. Porque los que están ahí en el cabildo simplemente lo validan y no deciden. Por eso no tiene resultado y cumplimiento de sus o a sus decisiones de sus cabildos. Le hacemos recuerdo al señor Camacho. Creo que esto ya es el quinto o el sexto de resoluciones de sus cabildos envueltos de fracaso. Primero, ¿qué dijeron? Dieron 72 horas de plazo para que abandonen los nuevos asentamientos de la chiquitanía. Segundo, ¿dieron 24 horas de plazo para que el gobierno declare desastre nacional? Tercero, ¿dieron 48 horas de plazo para que el gobierno anule la norma que permite quemas controladas? Cuarto, ¿24 horas de plazo dieron al Tribunal Supremo Electoral para que dé resultados con la opción de segunda vuelta? Caso contrario, ¿posesionaran a un nuevo presidente en los pies de Cristo de la ciudad de Santa Cruz? ¿Cedió? ¿Se cumplió, señor Camacho, sus decisiones de sus cabildos? No se cumplió, no cedió. Quinto, ahora ponen una marca fatal en el calendario, dando 24 horas de plazo para que renuncie el presidente Evo Morales. ¿Se va a dar? Usted sabe, señor Camacho, que eso no se va a dar. Más ultimátums, más plazos, solo tienen como objetivo de mantener en alerta y alarma, sobre todo mantener movilizado a su gente. ¿Qué cree que es esto, señor Camacho? ¿Su barrio? ¿Su empresa? ¿Su directiva de su comité cívico? ¿Su distrito? ¿Qué cree que es? Para que tome decisiones a su regalada gana, y lo peor, a nombre del pueblo boliviano. Le advertimos que no permitiremos más humillaciones. Por tanto, nos declaramos en permanente movilización nacional y veremos quién se va primero.